Mi nombre es Erika Mideros, somos Grupo Folclórico Manglar de aquí de la provincia de Esmeraldas. Iniciamos hace siete años, con cuatro niñas y cuatro chicos. Ahora en la actualidad somos 32 personas que conformamos esta maravillosa familia. Tratamos de que ellos se formen como mejores personas, que reciban ese cariño, ese amor de parte de nosotros, de sus maestros, y también ayudarlos a encaminar un poco en conjunto con sus padres. La parte más linda de este proceso ha sido el poder convivir con ellos durante tanto tiempo, poder conocer sus cosas buenas, sus cosas negativas, poder ayudar en esa formación. Esta agrupación me ha enseñado a formarnos, a hacer lo correcto, porque aparte de que bailamos y danzamos, también hacemos la oración que nos llena de fuerza antes de realizar cada danza. Ellos son fanáticos a esto. Fíjate que el niño, el nieto, tanto le encanta que esté en el conservatorio aprendiendo a tocar la marina. Ser parte del proyecto de teatro del barrio para mí significa ayudar mucho a la juventud, ayudarnos a nosotros, porque nosotros aprendemos más de nuestra música, de nuestra danza, de nuestras raíces, permitimos que se mantengan, que no se pierdan. Este gobierno ha puesto los ojos en lo que hacemos nosotros, en esta parte de la cultura negra, la cultura afro-esmeraldeña, y veo que en cinco años, dando más todavía de lo que damos ahora, dando más porque podemos esparcirnos, ya no solamente en este barrio, podemos llegar a muchos barrios más de la provincia, y quizás dando a conocer al mundo, no solamente al Ecuador, al mundo, lo que somos nosotros como cultura viva afro-esmeraldeña. Bueno, me siento muy contenta de ser parte de este proyecto. Felicito mucho al presidente, a la señora ministra, por esta gestión tan hermosa, y que se apoyen estos proyectos a nivel nacional es una alegría inmensa. Yo les diría a mis alumnos que sigan adelante, que sigan esforzándose, que vean esta oportunidad de aprender como algo bueno para ellos, que yo sé que esto algún día a ellos también les va a ayudar, y les va a motivar para que ellos puedan enseñar a otros niños también, y que nuestras manifestaciones culturales pasen de generación en generación. Me siento feliz, busco a mis amigos para compartir, porque en este día me siento feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!